La directora general de Costas ha dicho que con toda probabilidad la playa de La Barrosa no podrá contar con una aportación de arena para restablecer la línea de costa para esta semana santa. Raquel Orts, que ha acudido hoy a una visita hasta la playa para conocer de primera mano la situación, apuntaba que antes de hacer más valoraciones, conviene saber de la mano de los técnicos la situación real. De ahí también la importancia de esta colaboración entre los ayuntamientos, o sea que por ejemplo el alcalde me estaba contando hace nada que lo que aparece después de temporal son piedras, las piedras estaban debajo de la arena. El ayuntamiento dice que se van a retirar con las máquinas, entonces esa parte sí que es del ayuntamiento, sí que podría ser preparada. La parte más de infraestructura que la tenía que hacer el ministerio, pues dado las fechas, vamos, lo importante es que la playa quede en condiciones, más que hablar de fechas porque antes de nada tenemos que esperar a hacer esa valoración y para dónde sacar la arena y poder verterla. El alcalde de Chiclana, que le ha acompañado en este paseo por la playa, le ha pedido que en la medida de lo posible, y una vez pasados los temporales, Costas puede tener en cuenta la necesidad de recuperar la playa, por ser el motor económico de la ciudad. Las piedras que se ven se pueden quitar, es un trabajo habitual de todos los veranos, aunque no todos los inviernos se alcanza la cantidad de piedras que aquí ahora hay y los servicios municipales nos pondremos a trabajar para que la playa esté en condiciones, pues eso, para la Semana Santa. Lo cierto es que también en daños económicos cuantificables de tuberías y alguna que otra cosa, distribuciones de los servicios de ducha, etcétera, etcétera, estamos hablando de unos importes de 100, 100 y pico mil euros. Román, no obstante, ha garantizado que la retirada de piedras y otros restos de la playa la podrá ejecutar el Ayuntamiento de Chiclana, por lo que para esta Semana Santa, chiclaneros y visitantes podrán disfrutar de la playa sin ningún problema. El aspecto que esta mañana presentaba la primera y segunda pista de La Barrosa da una idea de la intensidad del temporal, aunque afortunadamente este punto del litoral no ha sido tan castigado como se ha ocurrido con el puerto de Santa María, Cádiz o Conil, en la provincia gadetana. Cádiz o Conil, en la provincia de La Barrosa da